Bienvenidos a receta de torta ya! Hoy vamos a hacer alfajores de maicena. Los ingredientes que vamos a utilizar son 100 gramos de manteca fría, 100 gramos de harina 4 ceros, 150 gramos de maicena, 75 gramos de azúcar, 1 yema y media, media cucharada de polvo de hornear, una cucharadita de sal, esencia de vainilla y leche en cantidad necesaria. Para el relleno vamos a utilizar 400 gramos de dulce de leche repostero y coco rallado en cantidad necesaria. Voy a mostrar ahora los ingredientes y me quiero detener en esto de la yema y media. Lo que quiero mostrar es que cuando las recetas piden medio huevo, lo que se hace es batir el huevo y poner la mitad. No importa si es una yema o es el huevo entero, cuando te piden medio huevo se hace así, se bate y se pone la mitad. Esto más que nada lo hice para que vieran este detalle de cuando piden medio huevo las recetas. Bueno, vamos a comenzar poniendo la manteca fría en un bol y le vamos a agregar la harina, que la vamos a tamizar junto con el polvo de hornear y la sal. La técnica que voy a utilizar en esta receta se llama sableado. Esta técnica permite manejar manteca fría a diferencia de la otra técnica que se llama cremado, que se utiliza la manteca pomada. Vamos a tamizar bien la harina y le vamos a agregar ahora el azúcar y luego le vamos a agregar también la maicena. Y para integrar los ingredientes vamos a utilizar un utensillo que se llama cornet, que es el que estuve utilizando en el video, que es de plástico y se utiliza para hacer esta técnica de sableado. Cuando se empieza a mezclar con el cornet los ingredientes se forma lo que se llama un arenado. Se tiene que lograr eso, es como una arenilla. Se tiene que cortar bien la manteca, ven que la corto como en pedacitos y voy uniendo los ingredientes. Y bueno, yo no sé si vieron este utensillo en bazares o en supermercados grandes, también lo pueden llegar a tener. Que sirve justamente para mezclar los ingredientes y evitar el calor de la mano que modifique la textura de la manteca. Voy a mostrar acá también que si no tienen el cornet pueden utilizar dos cuchillos para ir cortando e integrando los ingredientes. También existe otro utensillo que se llama estribo, que también se usa para hacer esta técnica de masas quebradas. Cuando se formó el arenado, que ahí lo tenemos, que se desintegró básicamente la manteca y se unió con los otros ingredientes. Vamos a ponerle la esencia de vainilla, ya la famosa yema y media. Y vamos a empezar a integrar estos dos ingredientes con la anterior preparación. En el caso de esta masa, como tiene tanta harina y manteca, le va a faltar humedad así que se le va a agregar leche. La cantidad de leche le van a ir agregando dependiendo, ustedes van a ir viendo la textura que va a ir empezando a adquirir la masa. Y ahí le van a ir agregando. Acá ya empezamos a unir los ingredientes. Las masas quebradas, yo estoy haciendo todo esto con técnica de masa quebrada. Las masas quebradas no se amasan porque no se debe nunca desarrollar el gluten. Es difícil que se pueda llegar a desarrollar mucho el gluten en esta masa porque el almidón de maíz no posee gluten. Pero la harina de trigo sí. Y lo que se quiere lograr es que, bueno acá le vamos a agregar la leche, es que normalmente con el amasado, ustedes vieron que el pan se amasa mucho. Es porque se generan estas barreras de gluten que es la proteína que tiene la harina. Y forma el panes que son muy esponjosos y ricos. Pero en el caso de las masas, si se forma el gluten, lo que va a ocurrir es que van a tener una galletita dura. Así que, en esta técnica normalmente lo que se hace es unir las masas y nada de amasado. Por eso es que van a ver que la aplasto con los dedos, la doy vuelta, en un momento que van a ver, lo voy a dar vuelta. Y se une, se une así con las manos o con el talón de la mano, pero no se amasa. Es una masa muy seca, tuve que agregarle bastante leche. Vamos a agregarle más leche. Y vamos a seguir integrando todos los ingredientes. Esta es la técnica de sableado. Se puede hacer también con la otra técnica de cremado. Yo he visto que la mayoría la hace con la otra técnica. A mi me gusta el sableado por el hecho de utilizar manteca fría. En realidad estoy casi acostumbrada. Porque en el curso de pastelería utilizamos esta técnica porque no tenemos tiempo como para estar esperando a que la manteca se ablande. Así que usamos mucho esta técnica. A mi me gusta mucho. Sobre todo porque yo tenía el cornet en la... En la cajonera de mi cocina. Jamás la había usado. Y la verdad es que no sabía para qué se usaba. No sabía que se usaba para justamente esta técnica de no tocar la manteca. Para hacer el arenado. Y bueno, la verdad es que me gustó. Parece un incordio ahora la masa. Pero van a ver que después se une todo bien. Y salen buenos alfajores. Como sigo aplastando. Como ven, no amaso, aplasto. Es aplastar. Hasta que se unan todos los ingredientes. Se aplasta la masa. La masa sable, que es la masa en la cual hicimos en el curso para galletitas y la masa de tarta. Como no tiene tanta harina, la verdad es que se hace en dos minutos. Esta y no se le pone leche bajo ningún punto de vista. No se le pone nada. Esta tarda más en unirse. Pero todo llega. Y está llegando. Ahí vamos. Estamos terminando ya casi de amasar. Y ahí tenemos la masa ya lista. Es una masa linda. De una textura agradable. Bueno, acá coloqué harina y vamos a ir estirando con el palo de amasar. Para formar ya las galletitas. Estas masas, que tienen tanta cantidad de harina, requieren algo importante, que es frío. Vamos a cortar, vamos a hacer las galletitas. Vamos a terminar de estirar bien la masa. A mi me gusta, bueno, yo decidí hacer los alfajores bien finitos, porque si no, los alfajores de maicena son como muy secos y necesitas 200 mates como para poder pasarlos. Así que, bueno, los empecé a cortar con un cortante de 5 centímetros y obtuve de esta cantidad de masa unas 35 galletitas, así de 5 centímetros. Sale bastante. Y, una vez que terminemos, terminamos de poner, de hacer todo, de llenar la placa, vamos a llevarla al freezer o a la heladera. Yo los llevo normalmente al freezer para que se enfríe bien rápido y poder ya hornear. Siempre se tiene que llevar a la heladera estas masas. Si tienen mucha manteca como esta, siempre se lleva a la heladera las masas. Nunca se hornea directamente. Así que, bueno, vamos a ponerla en la heladera o el freezer, unos 10 minutitos, 15, y en ese momento vamos también a encender el horno. Ya que cuando se va a estar enfriando y el horno se va a precalentar y cuando esté ya unos 10 minutos, 15, lo vamos a llevar a horno de 160 grados por 20, 25 minutos. Bien bajito, el mínimo 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 que tenga el horno, ahí se hornea, y se tienen que lograr unas galletas que sean blancas. No, no tienen que ser, los espajores de maicena son blancitos. No se tienen que hornear mucho. Lo vamos a dejar descansar hasta que se enfríen y ahora llega la parte divertida, que es el... relleno. Yo le puse esa cantidad de dulce de leche a los alfajores, hay que ser generoso. No hay que ser ahorrativo en dulce de leche para estos alfajores. Vamos a ir poniéndolo, hay que tener mucho cuidado porque la masa se quiebra. Me pasó, se me quebró uno cuando estaba haciendo. Y le vamos a ir agregando dulce de leche. Si le falta, se lo ponemos así de costado y eso no va a importar mucho porque le vamos a poner coco rallado para terminar de decorar, que son los típicos alfajores de maicena con dulce de leche y coco rallado. Ideales para el mate de la tarde. Riquísimos alfajores. La masa se hace rápido. La verdad que no tiene mucho... Y acá miren, acá ya lo tenemos, el alfajor terminado. Y acá están, me salieron unos, más o menos, unos 14, 15 alfajores con el pote de dulce de leche de 400. Y miren qué rico. A mí me gusta así, que tenga bastante... sea generoso el dulce de leche y más. Le pondré un poco más. Así que bueno, acá están, riquísimos alfajores de maicena. Así que bueno, espero que les haya gustado esta receta y los invito a que nos conozcan en la web en recetasdetortaya.com.ar Les agradezco muchísimo por haber visto este video. Les envío un gran, gran saludo. ¡Hasta luego!